Música Amigos de La Postadero, ¿cómo están? Otra vez desde acá, desde las oficinas de Mule Sociedad Anónima Como ya me conocen, mi nombre es Javier Bueno, presentando novedades, como siempre El nuevo Handy de Motorola Tocabau, que es el Handy T801 ¿Cuál es la particularidad de este Handy? Este Handy es IP64, resistente al agua, a los golpes, a los elementos Este Handy tiene geolocalización ¿Qué significa eso? Que vos mediante una aplicación Podés transmitirte mensajes, datos y saber la última ubicación Mediante el celular O sea que es imposible, por ejemplo Vos te quedas arriba de la montaña Se te descompuso el Handy Sin carga, lo que sea Y tu compañero que está abajo, o en la base, o donde esté Le figura tu última ubicación En la aplicación, en tiempo real Así que bueno, es muy moderno eso Viene con el clip de cinturón Viene con linterna Una linterna bastante potente por el tamaño Viene con el cargador Para cargar los dos a la vez Original de Motorola Y después bueno, viene con calcos también Para la actividad que vos quieras usar los Handy Son ideales para todo tipo de actividad outdoor En especial para montañismo Tiene los canales climáticos también Es un Handy súper completo Se los recomiendo Es lo último de Tocavau Llamennos, tenemos cantidad Ahí abajo figuran nuestras redes sociales Nuestra página web Nuestros teléfonos Así que bueno, estamos para sacarle todas las dudas Y bueno, nos comunicamos Nos vemos en el próximo programa Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!